hola gente buenos días buenas noches depende de qué hora me estáis viendo bueno pues vamos a hacer un tutorial hoy para ver cómo usar algunas herramientas de sketchup y vamos a ver cómo crear tubos tuberías o cosas parecidas cuando nos haga falta bueno pues vamos con la primera técnica que es la más sencilla y bueno para tubos rectos que no tengan que seguir una forma con curvas y tal pues mira tenemos la herramienta círculo entonces tendremos que saber el exterior del tubo por ejemplo que vamos a poner que sean 3 4 centímetros entonces tenemos que dar un radio de 2 centímetros que es la mitad justo damos al tabulador para ponernos en esta zona de aquí abajo donde poner radio bueno pues damos al tabulador pulsamos el 2 y le damos al intro y entonces nos hace un círculo directamente de ese tamaño con un exterior si lo medimos aquí de punto a punto nos pone aquí abajo que son 4 milímetros y entonces estamos trabajando en milímetros se me ha ido la pinza entonces tenemos que trabajar en centímetros en centímetros sería 20 milímetros ahí está veis que salen los bordes así muy segmentados bueno pues esto tiene fácil arreglo nos vamos aquí información pulsamos sobre el borde de la línea no sobre el círculo o sea sobre el círculo completo sino sólo sobre el borde y aquí nos va a salir el número el nombre de la capa en el que está los milímetros que tiene de radio y aquí los segmentos se lo aumentamos yo se lo voy a aumentar a 100 entonces ya tenemos un tubo con un círculo más liso en el exterior esto está en información de la entidad bueno pues ahora ya que tenemos el exterior del tubo vamos a ver el interior del tubo cualquier grosor queremos para que tenga el interior en este caso pues vamos a elegir tres milímetros bueno pues entonces tenemos aquí otra herramienta que está aquí equidistancia pues ésta la cogemos desde cualquier borde es que nos sale un punto rojo pues de ahí nos va a dejar tirar hacia afuera o hacia adentro entonces pinchamos y estiramos hacia adentro pulsamos la tecla tabulador el tab y le metemos los milímetros que queremos para este tubo interior y ya nos coloca una línea a tres milímetros desde esta línea y ya está ahora pulsamos sobre esta superficie circular de dentro la eliminamos con el suprimir y ya tenemos lo que es la forma que va a tener nuestro tubo una vez que lo que lo destruyamos hacia hacia arriba o hacia abajo entonces tenemos aquí la herramienta empujar tirar funciona sobre caras de superficies vemos que cuando nos acercamos se ilumina entonces aquí pinchamos y tiramos sin soltar sin pulsar otra vez los milímetros que queramos de tubo en este caso pues mira pues si queremos hacer un metro metemos mil milímetros con el tabulador como hemos hecho en las otras operaciones para el tabulador siempre nos lleva aquí hacia la distancia medidas la zona de las medidas bueno ya tenemos el tubo y ahora mismo pues aquí lo ocupamos para que sea toda una pieza le podemos girar o hacer lo que queramos con él utilizarlo para qué para cualquier proyecto como veis es un tubo perfecto el cual podríamos meter una cámara y gracias a él o bueno hacer una composición con otros con otras piezas y formar un diseño para las tuberías de una casa o cualquier cosa para lo que necesito es un tubo bueno pues este ha sido el primer ejemplo y vamos a eliminarlo y vamos a crear otro tubo con otra técnica en la cual necesitemos que nuestro tubo siga aún siga un determinado recorrido con curvas entonces ahí ya viene más lo complicado bueno pues vamos a vamos a crear primero lo que es el recorrido que que va a seguir nuestro tubo pero vamos si queréis a crear nuestro tubo igual que hemos creado el otro igual que vemos un tubo de 4 centímetros de exterior con lo cual le metemos 20 milímetros que es la mitad y aquí le damos otra vez a los segmentos no sé si habrá alguna forma de ponerlo por defecto los segmentos pero voy a buscar así no tengo que estar cambiando los cada dos por tres pero bueno aquí es donde lo podemos cambiar de momento ahora lo mismo cogemos aquí distancias y le ponemos 3 milímetros eliminamos el interior y ahora vamos a crear ahora que tenemos aquí lo que es la forma que va a tener nuestro tubo con la cual vamos a sacar la forma ahora vamos a sacar el recorrido que va a seguir con curvas y todo entonces vamos a suponer que necesitamos que este subo que este tubo suba un metro vale pues entonces le ponemos un metro hacia arriba en el eje azul veis como iba subiendo la longitud pues es que llevamos ahora mismo y nos hace una línea de un metro ahora supongamos que queremos girar hacia la derecha en nuestro eje rojo veis que nos sigue la línea aquí si fuéramos aquí no se entraría en el eje verde entonces estamos siguiendo los ejes que tiene SketchUp definidos en todas las direcciones bueno con esto hay que pensar también en tres dimensiones chavales si no lo veis tenéis que ver más 3 ponéis una peliculita de dibujito que hay detrás de un montón bueno entonces vamos a suponer que tenemos un metro que va hacia arriba el tubo ahora queremos que gire hacia la derecha en el eje rojo dos metros pues metemos tabulador dos mil nos aseguramos que el eje o sea que el lápiz estaba apuntando en ese eje y ahora vamos a subir el tubo en el eje azul y ahora vamos a hacer que vaya en el eje verde y le vamos a meter ahí 2000 metros bueno pues paramos de construir señalando la herramienta de selección vemos el trazado que hemos compuesto para nuestro tubo y ahora lo único que vamos a hacer es darle curvas porque si no nuestro tubo sería totalmente dos ejes rectos aquí los ángulos rectos y no sería con la forma de doblada que tiene un tubo hacer una curva para que continúe por dentro lo que es el tubo entonces para eso vamos a hacer aquí 1 ok vamos a hacer aquí con el arco de tres puntos creo que es el arco de dos puntos primero vamos a medir el arco que vamos a donde vamos a comenzar entonces vamos a darle humos vale por aquí más o menos unos 50 milímetros y ahora hacia abajo 50 milímetros hemos marcado 50 milímetros aquí y 50 milímetros aquí si podéis ver el puntito pues de aquí aquí vamos a hacer un arco ahí que nos salga de ahí esto más o menos por la vida cada uno bueno hay 15 milímetros no 15 milímetros entonces 15 milímetros no menos 15 vale eliminamos la vista de arriba superior y ésta y ahora nos colocó nos ha quedado una curva más suave la podemos abrir más de momento vamos a probar así y ahora vamos a ver en qué ejemplo vamos a hacer la misma operación aquí cogemos en este lado le vamos a meter 100 milímetros y de marca y i 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 la curva de esta manera i i vamos a por la última curva que creo que esta curva está más suavecita vamos a comprobar cómo queda la dos y luego ya podemos volver a repetir la curva entonces y aquí vamos a hacer otra vez la curva punto a punto b 30 milímetros y aquí podemos realizar también los segmentos bien vamos a realizar los segmentos de todas las curvas porque no había caído la cuenta simplemente vamos a doblar el número de segmentos y aquí lo mismo 30 bueno pues ya tenemos nuestro recorrido completamente finalizado podemos eliminar este punto se ve siempre ahí está eliminado y ahora pues nada ya tenemos nuestro recorrido que va a seguir nuestro tubo vamos a crear el tubo dicho entonces con eso es fácil con esta técnica ya tenemos aquí nuestra forma del tubo y nuestro comienzo de nuestro recorrido elegimos esta herramienta que se llama sígueme vale pues vemos que reacciona al tocar la cara de este objeto pues lo tocamos y nos acercamos a la arista sin apretar otra vez entonces nos va a dejar vamos echándonos hacia atrás vamos viendo cómo va siguiendo el tubo el recorrido que tenemos hecho podemos salir de la herramienta un momento volver aquí con la de la herramienta sígueme y no vuelve a volver no vuelve a colocarse en la visualización vamos al punto final dejamos que calcule en este caso mi ordenador yo creo que se está quedando tostado bueno pues después de un rato tiempo un largo tiempo pensando que se ha tirado mi ordenador ya tenemos nuestro tubo finalizado y con la forma que queremos y si nos acercamos pues bueno pues vamos a medir y podemos comprobar que tiene 3 milímetros como creemos nosotros y bueno pues sigue la forma totalmente perfecta mira aquí tenemos la herramienta de rayos X que habíamos hablado en otro tutorial en el tutorial de más herramientas de SketchUp que luego si queréis podéis verlo al final de este vídeo y nada y podéis repetir el vídeo para ver cómo hacer un tubo y ver si con el X-ray podemos ver cómo es el interior del tubo si tiene alguna imperfección parece que está correcto y bueno pues mira en ese ángulo ha estado bien y esta otra parte pues tampoco tampoco está mal está mal había notado menos ángulo y aquí está como hacer un tubo chavales muchas gracias espero que os haya gustado el tutorial comentad lo que queráis y cualquier duda que tengáis pues ya sabéis ponerla y si sé cómo hacerlo pues pues os lo explicaré y si no pues pues que os de morcillas creo que os de un saludo hasta luego